Año tras año, las conmemoraciones del llamado Día del Joven Combatiente se toman las calles de algunos barrios de la periferia de Santiago, dejando un rastro de violencia, heridos e incluso muertos. Entre los lugares más peligrosos están las inmediaciones de la Comisaría de Carabineros de Quilicura, donde manifestantes salen a las calles para dispararle a los policías con todo tipo de armas. El periodista Ramón Ulloa pasó el viernes y el sábado en la noche en ese lugar, y este es su relato. No son disparos al aire. Van directamente dirigidos a los carabineros que resguardan la Comisaría de Quilicura. Son las 23 horas del viernes. Lo del joven combatiente es al día siguiente, pero aquí se vive desde antes. Tal como ocurre con otros cuarteles policiales que suelen ser atacados, eso obliga a anticiparse. Este tiene por los dos lados. El de ayer nos tocó la suerte que uno era plano. Dos días antes, pesadas barreras de concreto son apiladas en el frontis del cuartel. Son las que servirán de refugio cuando llegue la noche, y como ya es costumbre, comiencen los disparos. La idea es hacer controles preventivos en el sector del Valle de la Luna, en la población Valle de la Luna. Al interior se repasan las instrucciones, obviamente las con fines operativos, pero hay un claro énfasis al hablar de los cuidados. Lo primero, la protección de la integridad física de las personas, y también de los carabineros. Insistir en este punto no es por azar. Los hombres de este cuartel cargan con el peso de saber que el último carabinero que ha sido asesinado pertenecía a esta comisaría. Fue el 11 de septiembre de 2012, cuando el cabo, Cristian Martínez, fue abatido en medio de protestas callejeras. El golpe anímico de entonces fue tan profundo que nadie aquí quisiera repetir una experiencia como esa. Por eso, las emociones se trabajan con profesionales, y en estos días, sometidos a máxima presión, esa tarea se refuerza. Nosotros como psicólogos, al trabajar acá en Carabineros, partimos de la base que el carabinero es un ser humano. Por ende, como cualquier persona, todos tenemos emociones. Ahora, claro, los carabineros permanentemente se ven enfrentados a este tipo de situaciones, tienen una preparación, pero eso no implica que no sientan miedo. El miedo igual lo sienten. Esa mezcla de emociones entre el ser y el deber no se restringe a la intimidad de una llamada. Puede que resulte curioso, pero un par de horas antes de salir a enfrentar los disturbios, no era la tensión, sino otro, el clima que rodeaba a esta comisaría. El Orfeón y la Escuela de Adiestramiento Canino reunieron a casi mil personas para disfrutar de este espectáculo. Acercamientos que intentan demostrar que toda una comunidad no puede cargar con el peso de la muerte del Cabo Martínez. Y simbólico que esto se haga, el mismo día que se sabe habrá problemas. Son muy pocos los que se dedican a hacer algún tipo de desorden. Nosotros estamos preparados para ellos, pero principalmente para la gente que está en forma tranquila, residiendo en sus domicilios sin ningún tipo de problema. Y para ellos un día más, igual que para nosotros. El contraste no deja de llamar la atención. Cuando caiga la noche, los aplausos y el cariño expresado de distintas formas en esta actividad serán reemplazados por otras imágenes. Algo de surrealista hay en esto, pero todos saben que es así. Los que disparan claramente no son los mismos que antes aplaudían. Logran acercarse a una cuadra de la comisaría y desde allí abren fuego principalmente con escopetas, pero también con armas automáticas que claramente buscan hacer blanco en el carabinero. Antes que la luz se corte por los cadenazos, dos enormes reflectores son conectados a los generadores del cuartel. De esta manera se pretende que la oscuridad del perímetro no sea un aliado para quienes disparan sobre la unidad. No cabe duda que los disparos son agresiones directas, pero dicen en el mando que no se puede ni se debe responder si no es con gradualidad. Para eso fue creado un departamento de derechos humanos que sistematizó el proceder en estos casos. A los carabineros se les instruye que hay cinco etapas para el uso de la fuerza y solo se debe disparar ante una amenaza inminente, pero incluso allí hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Si nosotros tenemos una agresión activa letal y no está identificado el agresor, nosotros no vamos a llegar a él. Porque muchas veces al amparo de la oscuridad, al amparo del grupo, no se logra identificar el agresor. El tema es doblemente complejo porque muchos de los que disparan suelen ser simplemente menores de edad. Aquí mismo, hace dos años, cuando murió el Cabo Martínez, el autor del disparo tenía solo 16 años. Tan joven como el resto que luego manipulaba sin pudor el escudo y el casco del policía muerto. La formación que tiene el carabinero es no a disparar a la bandada o disparar, digamos, porque escuchó una detonación. Es solamente, sobre todo de noche, el disparo, digamos, a una agresión que yo sé que es inminente y directa. Y que la puedo identificar de dónde viene. Por lo tanto, nosotros, digamos, estamos muy claros respecto al empleo de las armas de fuego. Y frente a esa situación, lo primero que uno debe hacer dentro del subproceso es primero para petarse, segundo observar, luego decidir y actuar. Normada también está la entrega de municiones. Cada efectivo policial antes de salir a la calle debe llenar un registro personal. Y no solo eso, el momento de cargar las armas también tiene su protocolo. Se hace en grupos, a la vista de un oficial en una zona de seguridad. Nadie podrá alegar después si hace uso de su arma de servicio que no le entregaron un proyectil. Este procedimiento fue, entre otras cosas, lo que permitió que en agosto de 2011 se descubriera que la bala de un carabinero hirió mortalmente a un joven de 16 años que en Macul presenciaba unas barricadas. Pese al intento de un ocultamiento inicial, este registro fue determinante para comprobar que el arma de fuego había sido utilizada. Pero que la contención resulte efectiva no significa que no haya agresiones. Esta noche, los vehículos de la unidad muestran huellas de disparos directos realizados a corta distancia. Y en otros casos, las nuevas protecciones incorporadas a la indumentaria muestran su efectividad. ¿Te lo sintió cuando le pegaron? Sí, pues... Le llegó a retumbar la meta. El casco balístico de carabineros es del mismo tipo al usado por equipos policiales de élite como el estadounidense SWAT y la Fuerza de Paz de la ONU. Con un kilo 400 gramos de peso, es más liviano y resistente que el anterior. Está hecho de Kevlar, el mismo material que se usa para los chalecos antibales, que es una fibra prensada y termoformada. También los nuevos escudos tienen este material. La idea es que, al dotar de mayor seguridad a las policías, la contención pueda ser más efectiva y así evitar lo más posible caer en el intercambio de disparos con los resultados nefastos que suelen ocurrir. Proceda la difusión de las medidas de seguridad para nuestro personal. Por orden de Santiago 1, se reitera las medidas de seguridad consistente en utilización de casco balístico con visor, chaleco antibalas, equipo antitrauma. Desde el centro de control de mando, las medidas de autoprotección se reiteran en más de una oportunidad. Desde aquí se controlan las cámaras de seguridad que vigilan el entorno, debiendo superar los contratiempos que implican los cortes de luz. Los apagones son los momentos de mayor cuidado. La oscuridad dificulta el control a distancia y es cuando los vehículos policiales se deben acercar más. Estos son registros grabados por carabineros en Villa Francia que dan cuenta de esas acciones. ¡Oh, eso fue un disparo! Sí. ¡Uy, pegó aquí, mira! ¿Son piedras o no? No, fue un disparo. Y voy. ¡No, no, tranquilo! ¡Estás perdiendo aire! ¡Estás perdiendo aire! ¡Estás perdiendo aire! ¡Estás perdiendo aire! Tiene el dos contados, el dos contados para apagarlo, para que se vayan descargando la directa. Tranquila, que aguantan nada. Ahí nos hicimos el despejador, acá atrás. Cerca de las dos de la madrugada, las manifestaciones comienzan a declinar. Igual percepción hay de otros puntos de Santiago. Pese a los disparos, se reconoce que los trabajos de inteligencia lograron sacar de circulación muchas armas. El único uniformado alcanzado por una bala fue en San Bernardo, con un impacto en el antebrazo. Un perdigón alcanzó a un camarógrafo en el rostro y esta vez no hay civiles heridos entre los manifestantes. Se cumplió con el objetivo y de madrugada Santiago ya duerme sin más incidentes. El día del joven combatiente ha terminado. La noche más peligrosa entonces.